Fueron osamentas de dos cuerpos humanos que las autoridades desenterraron ayer en Cacaopera. Los indicios indican que podrían ser del matrimonio desaparecido el 19 de abril pasado en ese municipio. El día de ayer se realizaron dos exhumaciones de cadáver en el cantón El Junquillo, municipio de Cacaopera. Para decirles que los cadáveres presentaban signos de violencia y estaban envueltos en unas sábanas. Los mismos fueron trasladados a medicina legal sobre averiguar. Los cuerpos fueron violentados, informó la policía, y envueltos en mantas para pernoctar. Por el estado que se encontraban los cadáveres, van a ser estudiados y se les va a hacer un examen de ADN para detectar si efectivamente se trata de las dos personas desaparecidas que se nos reportaron a mediados del mes de abril y podría de alguna manera tratarse de estas personas que están por el momento desaparecidas. El cadáver desenterrado hace una semana de una menor de edad, en conjunto con los encontrados ayer, se les practicará examen de ADN para constatar las identidades. La niña se encontró fallecida, entonces los cadáveres encontrados de ayer no tienen identidad alguna. Es por ello que se hizo la exhumación y los restos fueron trasladados a medicina legal. Ahí se va a hacer la prueba de ADN en comparación con la niña para ver si se trata de los cadáveres de los padres de la menor. Podría decirse que de alguna forma en relación al lugar donde se encontraron y algunas características que se vieron el día de ayer, pues de alguna manera presumimos que podría tratarse. Es una meramente presunción que podría tratarse de las personas que están desaparecidas en el municipio de Cacaopera. Sin embargo, pues será medicina legal a través del examen de ADN que confirme que se trata de las dos personas desaparecidas o los padres de la menor. La policía no quiere decir quiénes cometieron este aberrante hecho, pero se asocia a familiares y pandillas como posibles hechores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!